A ver, ¿cuántas están casadas aquí? Ya ven con tu mamá. Una mayoría. ¿Sabías que hay un consejo muy bueno que te quiero dar aquí? ¿Aquí se los dé? Pues no se descasa. Dios te entregó algo muy lindo cuando te entregó a tu pareja. Y hace cuenta que te dio una parcela y te dice rígala todos los días. Con amor, con diligencia. Porque lo que sucede cuando se deja de regar, ¿qué sucede? Se empieza a secar el pasto. Y empiezas a mirar pastos más verdes al otro lado del cerco. Y te empiezas a brotar. Pero un día darános cuenta. Ante Dios. Y Él te preguntará qué hiciste con la parcela que te dio. Y no digas, ay, es que ya no me siento igual, es que ya no me hace feliz. Pues ¿quién te dijo que un humano que brotado como tú y como yo tenía que dar nuestra felicidad? La felicidad se desarrolla por medio de los frutos. Y no digas, es que ya no me siento igual. O no dudas, es que ya no se ve igual. Ah, pues ni tú te ves igual. El amor es incondicional. Y tienes que amar a esa persona que no merece ser amada o amada. Pero lo tienes que amar porque Jesús te amó aunque no lo merezca. Y te ama aunque no lo merezca. Y así es el amor de Cristo. Así es que te dedico con todo mi corazón esta canción. Qué lástima que no están sus esposas. La primera parte es para ellos. Escucha bien esto. Dices que ya no la quieres y la has puesto hoy de hoy de mí. No, 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 no. No, 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 no El destino fue un cambio de orgullo Nadie sabe lo que siente A la vez que quiero que haya perdido Ya me arrependerás Cuando se baila por ellos Que no sea mucho Que ames mucho a tu pareja Y así como Jesús te amó tanto Y se entregó por ti Así nos tenemos que entregar el uno por el otro Y ese es el perfecto amor de Dios Que vive el amor Amor de Cristo Amor de Cristo Amor de Cristo Amor de Cristo Nadie sabe lo que viene Amor de Cristo Amor de Cristo Amor de Cristo Bueno, queremos terminar esta participación con esta canción y yo creo que mañana nos vemos temprano para la conferencia y también tendremos otro concierto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.